Un horror en la serie llamada Los Pitufos, en los ochentas los pitufos eran muy conocidos a nivel mundial y también social. Pero pasó algo aterrador, sin embargo antes de eso habían miles de productos que se vendían sobre los pitufos, playeras, lápices y muñecos de peluche que era lo que más se les vendía a los niños. Pero de pronto cayó un rumor ante la sociedad, un rumor que cambió la vida de las personas, sobre una niña que fue asesinada por un pitufo, el pitufo reaccionó de una manera violenta y agresiva dándole una cachetada. La niña se dirigió con su mamá y le dijo, mamá, mamá, el pitufo me cacheteó. La madre no le creyó, pero un rato después la madre descubre que fue asesinada, baja las escaleras y se da cuenta que la niña está colgada con un mecate desde una parte de la casa. Después de lo que pasó, la gente tenía muchas dudas así que se realizaron quemas masivas de todos los materiales de los pitufos, sin embargo lo que muchos han ignorado es que papá pitufo vestido de rojo es el demonio. También otra curiosidad es que solamente hay una pitufina para 99 pitufos. La verdad es que también Gargamel es un cura, la iglesia de Gargamel en realidad sí es una iglesia en ruinas. La persona a la que Gargamel le rinde tributo es Baltasar, es una persona obesa que vive en un gran castillo y Gargamel le besa el anillo y está vestido de violeta, en realidad es un obispo. Los pitufos representan a los siete pecados capitales, el gruñón, el perezoso, el vanidoso, el pitufo filósofo, entre otros. Los pitufos no tienen personalidad propia, son todos iguales físicamente. La pitufina fue creada por Gargamel, cuando ella estaba con él era fea y mala, pero papá pitufo la convirtió en una pitufina buena. El gato de Gargamel es Azrael, que en realidad es el ángel vengador. Dicen que los dibujos en sí no tienen ningún mérito artístico, se dice que el dibujante hizo un pacto con el diablo para triunfar económicamente. Antes de los pitufos nadie conocía al autor original, ya que antes de los pitufos nadie conocía al autor, el autor salió de la nada y después de los pitufos jamás produjo nada que alcanzara el mismo éxito. Espero les haya gustado este nuevo video, suscríbanse a mi canal Gorrión Méndez GM y si les gustó este video por favor den like. Este proyecto es hecho por... Gorrión Méndez, ha pasado tiempo, tengo mucho tiempo buscándote para vengarme, es hora de mi venganza, aún no te puedo ver, pero te puedo sentir. ¿Me recuerdas Gorrión hace dos años? ¿Pero qué? ¿Slenderman? ¿No, no puede ser? Se supone que me escape de él hace casi dos años, ¿cómo es posible? No. Quizás estoy imaginando cosas, sí, sí, eso debe ser. No puede ser que uno de mis peores enemigos más poderosos regrese. No, no puede ser posible. Ja, 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 ja. Te reto Gorrión Méndez. Te veré dentro de tres meses. Ja, 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 ja. Pues no te tengo miedo, ¿entendiste? Slenderman, escúchame bien lo que te voy a decir Esta vez yo te acabaré Y esta vez no voy a escapar de ti, ¿entendiste? No, no puede ser Bueno señores, sea lo que sea que haya pasado, ustedes lo vieron Yo solo espero que... Solo sea mi imaginación No puede ser que después de dos años Regrese Slenderman después de todo lo que tuve que batallar Para perderlo de vista Bueno No sé qué hacer Estoy en el bosque Y es peligroso porque si Slenderman lo encuentra Estaría acabado Es peligroso ¡Gracias!